Si habláramos un poquito de la parte de psicopatología, bueno, incluye saber hacer un buen diagnóstico, aquí van a tener ustedes las herramientas para hacerlo, también cómo se hace una clave psicodinámica, qué es el aparato psíquico y todo esto nos va a llevar a tener una guía del proceso terapéutico. Tenemos el encuadre interno, el encuadre externo. Cuando un niño llega a terapia es muy curioso porque es algo completamente diferente, no es la clase de karate, no es ir con una tía, es un contexto completamente diferente. Somos unas personas distintas a un amigo, a un doctor que puede vacunar y ellos aprenden inmediatamente cuando saben hacer una alianza que vienen a hacer otro tipo de trabajo interno.